El Gobierno Nacional ha incrementado la inversión de recursos públicos en la formación de talento humano ecuatoriano, convencido de que la revolución del conocimiento es del eje principal que contribuirá a fortalecer las áreas estratégicas de desarrollo para la construcción del Ecuador del Buen Vivir. Convocatoria Abierta 2012 es el programa de becas que financia estudios de cuarto nivel en universidades de prestigio internacional alrededor del mundo a miles de ecuatorianos y ecuatorianas residentes en el país y en el exterior caracterizados por su excelencia académica. El programa otorga financiamiento para estudios bajo la modalidad presencial de maestría, doctorado, postdoctorado y especialidades médicas en las áreas de conocimiento priorizadas por la CENESID en concordancia con los objetivos de la transformación de la matriz productiva del país, ciencias de la vida, ciencias de la innovación y la producción, ciencias de los recursos naturales, ciencias sociales, arte y cultura. Las becas son completas, financian un monto de hasta por 250 mil dólares y contemplan los rubros de pasaje aéreo de ida y regreso, seguro de salud, vida y desgrabamen, matrícula, colegiatura y derechos de grado, manutención que comprende gastos de alimentación, vivienda, servicios básicos, transporte interno, entre otros, costos de material bibliográfico y tesis. Los ecuatorianos y ecuatorianas en todo el mundo pueden acceder a la información y realizar todo el proceso de postulación en línea a través de nuestra página web www.cenesid.gov.es En diciembre del 2011 se lanzó la primera fase del programa de becas Convocatoria Abierta, con el objetivo de otorgar más de 3.000 becas durante el 2012, dimensiones nunca antes instituidas en la historia republicana. El periodo de postulación de la primera fase culminó con éxito el 15 de marzo de 2012 y fueron más de 2.000 ecuatorianos y ecuatorianas en 10 ciudades en el Ecuador y en 58 ciudades del mundo, los que rindieron el examen de admisión a estudios de posgrado para continuar dentro del proceso para la adjudicación de las becas. Este mes de junio, la Cenecida anuncia la segunda fase del programa de becas Convocatoria Abierta 2012, con el objetivo de fomentar que el mayor número de ecuatorianos y ecuatorianas puedan acceder a una beca para realizar sus estudios de cuarto nivel en el exterior y así convertirse en la piedra angular de la revolución del conocimiento. El gobierno nacional le apuesta a la formación del talento humano de los ecuatorianos como elemento principal de esta transformación trascendental para el país. La revolución ciudadana avanza.